oh 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 yeah Esto es verdadero primo hey Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni como ni cuando fue Pero solo sé que yo recordé Como te lo hacía y aquí ya ves Si yo no puedo seguir solo Pero sé que te bote, de mi vida te bote, yeh Y te bote, te di banda y te solté Yo te solté, pa'l carajo usted se fue Y usted se fue, de mi vida te bote, yo te bote, yeh, yeh, mami Baby la vida es un ciclo Y lo que no sirve ya no lo recicla Si es que de mi vida muévete Que si te lo metes pa' recordar un TBT, yeh Ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo es pira Tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Yo le prendo un feel y deja uno ready pa' ahorita, yeh Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio to' lo que amo que mil veces te testié Baby mejor que tú ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un bugatti y te quedas a pie Yo te bote, te di banda y te solté Yo te solté pa'l carajo te mandé Yo te mandé y hasta amiga me clavé Me la clavé, poca y hue puta, yeh Baby yo te bote Y desde que te hice a botar la cata son de tres en tres Si tú quieres preguntar si no me crees Ella no tengo estrés pa' completar la fila son estrés Toda se con el mundo se te fue gay Yo con ella en el revés Que me enamoré el día que la probé Y ahí yo no creo que volví deje Mami, porque servicio te lo cancelé Si no respondo El problema va a tocar el fondo Mami respira hondo Mientras te lo escondo Contigo obligo yo me pongo el condón Pero por trabajo media cancha, baby, como Rondon Y a ti te di una sepultura dura Yo sé que con el tiempo la herida se cura Es que en verdad que tú no estás a esa altura Te lo juro por Dios, que por Dios no se jura Madre, yo te bote Te di banda y te suelte Por carajo te mandé De mi vida te saqué Por carajo te bote Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amores, ahora rompo corazón Y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño Y me chinga bien cabrón No te lo voy a negar que te sufrí Y la pasé mal Pero te superé Y de mi vida te bote Yo te bote Y te di banda y te suelte Y te suelte Y el destino quiero saber Quiero saber Y pa'l carajo te mandé Hoy me voy a beber Ozuna, de mi vida te bote Y yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me tetea Siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso Tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me grita pa' los oídos Cerró los ojos y pienso En todo lo que hicimos, baby Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso Tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me grita pa' los oídos Cerró los ojos y pienso En todo lo que hicimos, baby Yo te di confianza y me fallaste Te burlaste de mí y me humillaste Mejor de aquí te fuiste y ni explícate